Sí, así es. Un programa que consideramos es importante, que viene de alguna manera a fortalecer la tarea que desarrolla el emprendedor social en la provincia de San Juan. Hay más de 1.300 emprendedores que tienen monotributo, que de alguna manera se interrelacionan de manera permanente con nuestro ministerio a través del área de los emprendedores sociales. Justamente este programa, que es Ilar San Juan, pretende fortalecer la tarea que cada uno de ellos lleva adelante. Vamos a empezar con una tarea de capacitación, vamos a desarrollar lo que tiene que ver con el marketing, la comercialización de los productos de cada uno de los emprendedores, algo que consideramos realmente importante, porque obviamente pretendemos vincular a muchos sanjuaninos y sanjuaninas del sector privado en el empleo. Creo que esta es una manera de hacerlo. Con el tiempo, Ilar San Juan se va a transformar en una marca que va a visibilizar el trabajo del emprendedor, que lo va a potenciar, que le va a agregar valor al mismo y que en líneas generales va a terminar potenciando a cada uno de los emprendedores que pretende comercializar y vender el producto que realiza. Obviamente que en este sentido hay una gran cantidad de emprendedores vinculados a lo textil, al bordado, al sublimado, a la lencería, a las distintas acciones que realizan ellos y que nosotros obviamente queremos capacitar. Básicamente este ministerio siempre ha tenido un rol asistencialista, pero hoy también se propone otros objetivos como es el de poder vincular al empleo a muchos emprendedores. Los emprendedores, las cooperativas, no podrían funcionar obviamente si no tuviese esta ayuda del Estado para poder lanzarlos al mercado. Por supuesto, las cooperativas a través del programa INDECO, que es el incentivo de desarrollo cooperativista, entregando herramientas, un fortalecimiento importante al sector de las mutuales, distintos programas a distintos sectores, el programa Sin Límite destinado a emprendedores con discapacidad, el programa Más 55 destinado a personas mayores de 55 años que tengan algún proyecto, que lo quieran llevar adelante, que no tengan empleo y que tampoco tengan ningún beneficio, ninguna jubilación y ninguna pensión, se pueden inscribir también en este programa. En líneas generales creo que lo que estamos haciendo es fortaleciendo a distintos sectores de nuestra comunidad que quieran emprender una acción, que quieran llevar adelante un emprendimiento y bueno, obviamente nosotros como Estado siempre dispuestos a potenciarlo. El ministro también justamente se está ayudando a las personas que están aisladas con respecto a coronavirus, como si se vio en el 2020, nuevamente con módulos alimentarios. Así es, estamos llevando adelante esa acción justamente en la medida en que desde el Ministerio de Salud Pública se nos informa a las personas que resultan COVID positivo, nosotros comenzamos esta asistencia inmediata a cada una de estas personas, porque bueno, lógicamente debe cumplir con el aislamiento previsto y es necesario que como Estado podamos aportar algo también. ¿Cuántos módulos se han entregado ya en este 2021? ¿Cuánto es lo que se prevé entregar? Obviamente teniendo en cuenta que se viene una segunda ola, que estamos en una segunda ola. Nosotros básicamente estamos entregando en la provincia de San Juan más de 100.000 módulos bajo todo concepto, incluyendo los módulos que se les otorga a las personas con COVID, incluyendo los módulos que entregamos a las personas celíacas también en la provincia de San Juan, que hay un padrón realmente importante. Digo, hay una asistencia que consideramos importante. ¿Y también para las escuelas? Por supuesto, y también para los chicos que en época normal de clases asisten a los distintos comedores infantiles, que obviamente por esta situación sanitaria no se puede desarrollar, los asistimos a cada uno de ellos con módulos alimentarios.